Yo soy arquitecto, un arquitecto portugués con raíces alemanas, he estudiado en Oporto y en Barcelona y hoy en día soy director de la Bartlett School of Architecture en Londres. Son muy diversos, hay muchas Bartlett, yo creo que hay cuestiones culturales muy profundas que cuestionan aspectos de tecnología avanzada como procesos digitales, de fabricación digital, aspectos narrativos y como una mezcla de muchas cosas, es un híbrido, es una escuela de híbridos. NeoArch es Neoplasmatic Architecture, que es una investigación que tiene a ver con avanzos en la biotecnología y el potencial impacto en el mundo de la arquitectura, en la forma como proyectamos en la arquitectura. Ahora también es como un interés en el cuerpo, en una cuestión donde estamos nosotros como humanos con nuestro cuerpo en la arquitectura, que ha sido algo muy poco tratado en los últimos 20, 30 años de arquitectura. Aún vivimos en la heranza del modernismo y como tal el cuerpo es como un cuerpo estándar, y a mi ver eso ya no existe. Entonces cuestionar la arquitectura hoy en día es cuestionar el cuerpo en la arquitectura, es como reintroducir el cuerpo como una cuestión de base, de fundamental. Flex es como algo que va contra la idea de piel. A mí me interesa la piel, pero me interesa el grueso de la piel, la tridimensionalidad. Piel normalmente se confunde con algo que es plano, que es superficial, que no tiene espesor. Yo creo que mucha de la arquitectura contemporánea pierde mucho porque no tiene espesor, no tiene este embodiment, que es la relación con el cuerpo. Y flash es como una expresión, es un término que intenta introducir esta tridimensionalidad, esta profundidad de la materia arquitectónica. Lo que hablo yo es mucho más espacial, es mucho más fenomenológico. Tiene a ver con nuestras sensaciones que tenemos, experiencias, y es por eso que hablo del experimental y del experiencial. Son dos cosas que van como una con la otra. Y tiene mucho a ver con la percepción que tenemos nosotros del espacio donde estamos. Pero la arquitectura contemporánea no lo mira. Mi tesis fundamental es que la arquitectura contemporánea ha fallado el cuerpo. Lo ha totalmente olvidado. Es como si no había existido. Odio la arquitectura que tiene un par de forjados y una piel súper como de moda. La odio. No tiene nada más. Es una arquitectura que se percibe de una sola vez y no te da nada más. No descubres nada más en ella. Entonces la arquitectura que necesita de tiempo de introducirse en ella, de cómo vivirla, es una arquitectura que te da más, por mucho más tiempo. Es por eso que me interesa el barroco, porque es una arquitectura construida, teatral, de escenario, que tampoco necesitas de ser honesta. La arquitectura no es honesta. La mejor arquitectura es deshonesta de una buena forma. Es que es imprevisible. Y es muy personal, muy subjetiva también. Gracias. 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 Gracias.